hola que tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches donde te encuentras recuerda que ser richard y es aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de capricornio cariño mi cordero de dios suscríbete comenta comparte de un like si te interesa lo que es una lectura personal en la descripción de cada vídeo vas a encontrar lo que es un correo a través de ese correo te pones en contacto yo te explico cómo funciona si llegamos a un acuerdo perfecto y si no bendiciones mi querido capricornio vale corazón antes de empezar no vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo tú solamente toma lo que es tuyo empezamos cariño un saludo Muy bien, mi querido Capricornio. Corazón, siento que te preguntas y te respondes quizás diciendo, ¿esos sentimientos son reales? ¿O esta historia es real? ¿O hay algo más que tengo que vivir? ¿Será que a lo mejor de repente mi vida va a cambiar? Te noto como un poco, no pesimista, simplemente como que algo no te convence al 100%. Te gustaría saber si los sentimientos de una persona también son verdaderos. Si esa persona en algún momento te quiso, si esa persona en algún momento te valoró, te apreció, ¿no? Cuando vosotros estaban lo que es en la relación. Si lo relacionamos lo que es en la parte económica, muchos de vosotros quizás quieren lo que es un cambio, pero te preguntas si es buen momento hacer ese cambio, si a lo mejor de repente eso te puede traer consecuencias. Pero mi querido Capricornio, si tú no das el primer paso, ¿cómo vas a saber si esto funciona o no funciona? Corazón. Pero te noto como que tú quieres una respuesta. Y quizás la respuesta lo tienes tú ya, cariño. Pero tienes que también hacer caso de tu intuición. Intuición, Capricornio. No sé por qué siento que muchos de ustedes están lo que es en una relación o han hecho lo que es un cambio en su vida. Y quizás cuando miras para atrás tu pasado, cariño, te gustaría volver a vivir otra vez esa etapa de tu vida, mi querido Capricornio, ¿vale? O te gustaría quizás, yo que sé, asentar la cabeza, tener un proyecto, tener un sueño, pero a veces como que lo notas un poco complicado también. Bien, vamos a ver qué nos dice en el tarot, cariño. Estás buscando respuestas, ¿vale? Estás buscando respuestas, mi querido Capricornio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver qué nos dice. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi Capricornio. A ver, corazón, ¿por qué estás así? La carta del mundo, cariño. Para muchos de vosotros, Capricornio, te sale lo que es la carta del mundo que representa lo que es a Virgo, pero también es tu elemento, tierra. Yo siento que muchos de ustedes o quieren cerrar un ciclo, quieren de repente terminar una historia, o te estás protegiendo demasiado, Capricornio. A lo mejor, yo que sé, una persona se acerca en tu vida, tú no confías que esa persona venga con buenas intenciones, a lo mejor de repente te gustaría, yo que sé, que una persona te perdone, una persona se acerca a tu vida, Pero, sobre todo Capricornio, siento que tú te proteges de algo. Estás como un poco a la defensiva, o simplemente no quieres pasar otra vez por esa misma situación, porque tenemos la carta del mundo, ¿ves? Pero la carta del mundo, mi querido Capricornio, como carta guía, carta consejo, también representa todo lo que tú empieces con fe, cariño, todo lo que tú hagas con amor, te va a ir bien. Porque la carta del mundo es una carta que representa al huevo cósmico, a los regalos que te da la vida, a los regalos que te da Dios, que te da el universo. Entonces, cariño, no dudes, no dudes de ese proyecto, no dudes de ese viaje, no dudes de que las cosas van a cambiar, no dudes de que en algún momento esa persona va a recapacitar, porque el mundo te da la oportunidad, como te dice, pídeme y se te otorgará, algo que realmente vale la pena, algo que realmente te haga feliz, mi querido Capricornio, ¿vale? Porque si tú de repente me dices, Richard, a mí lo único que me hace feliz es que vuelva Pepe Lucho, vuelva la Lupe, aunque tiene pareja. Pero corazón, busca algo que te haga feliz, porque si esa persona tiene pareja, entonces tú, ¿qué vas a hacer? El otro o la otra. ¿Te gusta hacer plato de segunda mesa? No, no. ¿Te gusta hacer plato de quinceñera? No, no. ¿Te gusta que te hagan la cobra? No. Pues entonces, mi querido Capricornio, tienes que apostar por algo que te haga feliz, algo real, algo verdadero, ¿vale? Pero sobre todo, corazón, si tienes sueños, si tienes planes, si tienes metas, la carta del mundo te dice, todo lo que tú pidas con fe y con amor, se te va a cumplir, ¿vale? Vamos a continuar, te voy a dar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Me sale lo que es, mira, tu signo, cariño, la rueda, Capricornio, te está diciendo que la suerte te acompaña. Con la rueda nos hablan dinero, nos hablan de viaje, nos hablan de comunicación de personas del extranjero, etcétera, etcétera. La carta del diablo también representa Capricornio, cariño, Capricornio, Capricornio, dos veces. Me sale un Tauro, uno más. Me sale Virgo, elemento tierra, y cierras con un cáncer. Entonces, corazón, va a haber solución para tu problema. Yo lo que siento, Capricornio, que estás filosofando, ¿vale? Estás pensando, estás de repente llegando a una conclusión, etcétera, etcétera. La letra T, la letra J, la letra C y la letra B, mi querido Capricornio. Siento un Sagitario muy fuerte, muy fuerte, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver, corazón, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. La carta del dos de espadas, con el tarot de B series. No te pones de acuerdo con alguien, Capricornio. No te pones de acuerdo con alguien, ¿vale? Puede ser familia, puede ser pareja, puede ser tu entorno, pero no te pones de acuerdo con alguien. La carta también del sacerdote, corazón. La carta del sacerdote es una carta buena, es una carta de sabiduría. Es una carta también que puede representar a que es una persona mayor. Voy a sacar una carta más, porque o puede ser cariño que tú no quieres escuchar, también puede ser Capricornio, o que tú de repente te estás dejando llevar por la ira, por la ira, por el resentimiento. Pero también puede ser que estés en tu razón, que esta persona finge de repente ante los demás ser una persona de carita buena, cariño. No mata ni una mosca, pero sí mata pájaros. Entonces, mi querido Capricornio, vamos a sacar una carta más, ¿vale? Porque aparentemente parece buena persona. Tenemos lo que es la carta de la justicia, cariño. Esta persona es como si tuviera, yo qué sé, como si tuviera algo más, como si estuviera un pie más adelante. A lo mejor de repente tiene conocidos en la justicia, a lo mejor tiene más dinero que tú, a lo mejor tú estás viviendo bajo su techo también, o de repente está en lo que es en un trámite legal, un documento o algo. La carta de dos devastos, cariño. Vale, tú no te pones de acuerdo con una persona, mi querido Capricornio, porque este personaje es un personaje que quiere tener el control de todo. Es esto, ¿vale? Es una persona que a lo mejor inclusive puede ser que tenga más dinero, sea tu jefe, tu jefa, o es una persona muy posesiva, muy posesivo. Tiene mucho carácter. Por eso que hay un choque entre vosotros, Capricornio. Vamos a continuar. La carta del ocho de bastos, la carta también de las de espadas. Tú quieres que ellos te entiendan o tú quieres prácticamente que ellos, es como que reconozcan de que tú no tienes culpa en esta situación, ¿vale? Tú quieres que ellos te entiendan, cariño. Pero sobre todo también, porque esta carta del ocho de bastos, cariño, nos hablan también de un conflicto. Aquí en este mazo no lo representa bien, pero en otros mazos hay un personaje que está delante, sostenido con un basto, y detrás hay muchos bastos que lo rodean, mi querido Capricornio. Es como que tú me dices, Richard, yo me siento solo, me siento sola, siento como que todo el mundo me da la espalda, siento como que no me escuchan. Inclusive mi familia me dice que aquí el malo o la mala soy yo. Mis hijos también me dan lo que es la espalda, porque es una carta en la cual no te sientes como comprendido, comprendida por los demás. Te sientes desplazado, Capricornio. Pero tenemos aquí lo que es la carta de las de espadas. Vas a tener una oportunidad. Si tú de repente has tenido mucha riña, mucha discusión con esta persona, a pesar de su carácter, este personaje va a ceder. Este personaje se va a dar cuenta, a pesar de su carácter, ¿vale? O simplemente, cariño, si en estos momentos hay mucha tensión entre vosotros, poco a poco va a ir disipando, poco a poco. Llévalo a tu terreno. Puede ser con la familia, los hijos, la pareja, tu amante, puede ser trabajo, puede ser amistades, tus hermanos, yo qué sé. Poco a poco va a ir entendiendo. Has llevado una temporada o actualmente te sientes como un poco desplazado. Te sientes como un poco solo, sola. Por eso que con el cuenco de cuarzo yo sentía que tú te haces preguntas, estás filosofando. ¿Tendrán sentimiento por mí? ¿Me valorarán? ¿Pensarán cómo me siento yo? Etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. No te preocupes que aunque la espera sea larga, al final las cosas se van a arreglar, ¿vale? Creo que tú te has topado con una persona que también es terco y tú eres terco, terca y pues hay un choque, ¿no? Elemento tierra, cariño. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Vamos a ver. Es que no te pones de acuerdo con alguien, Capricornio. No te pones de acuerdo. Pero es porque tú también tienes lo tuyo. Tú también eres una persona con mucho carácter y esa persona también. Entonces hay un choque. A ver. Esta carta, conciencia voluntaria. Debe comprometerse algún voluntariado para que ese simple gesto repleto de amor abra su chacra del corazón y le aporte los beneficios de la compasión. Tiene una deuda con el resto de los seres humanos y lo que invierte le será devuelto con creces, mi querido Capricornio. A lo mejor, cariño, lo que está esperando el universo, el karma, es que tú hagas una obra de bien. A lo mejor está esperando que tú ayudes a tu familia, que escuches más de repente a tu entorno, etcétera, etcétera. Si tú me dices, Richa, no tengo dinero. Pero, corazón, habrán personas que a lo mejor quieren que tú le ayudes a cruzar, yo qué sé, la pista. Me dicen que tienes que empezar a sembrar para cosechar, mi querido Capricornio, ¿vale? Siento que a lo mejor tú te estás centrando mucho en tus problemas y no estás viendo que los demás tienen problemas más fuertes que tú. Es como, hubo un comentario Capricornio, no sé si fue, creo que fue en cáncer. Yo dije, si tienes vida, lo tienes todo. Si tienes salud, lo tienes todo. Tienes la felicidad. Puedes, yo qué sé, comerte el mundo. Y esta chica me dice, ¿de qué sirve tener vida? ¿De qué sirve tener dinero? ¿De qué sirve tener tantas cosas si no tengo con quién compartir? Y yo le dije, lo tuyo, tu problema es que tú quieres compartir con una pareja. Porque hay muchas personas que necesitan de ti. Hay personas que no tienen casa. Hay personas que no tienen que comer. Hay personas que viven solos, que viven solas. Entonces, no confundamos. No confundamos. A veces creemos que en nuestro mundo no hay otra cosa que solamente el amor. Hay mucha gente que necesita de nosotros, mi querido Capricornio. No todos estamos en la misma situación. Entonces, cariño, siento que papá Dios quiere que hagas algo para que él vea que tú eres una persona de buen corazón. No digo que no lo seas, pero necesita más, Capricornio. ¿Vale? Haz tu buena obra de caridad y vas a ver frutos. Vamos a ver, corazón, economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver, corazón. A ver, cariño. Richard, contigo voy a hacer esa obra de caridad. Pues ahí tienes mi paypal, ¿vale? En las características tú entras. Ahí está mi paypal. Mentira. Bueno, si quieres hacerlo, lo haces. La carta del Papa, cariño. ¿Te viene un contrato o te viene una oferta de trabajo? Te viene, ¿vale? Porque en la carta del Papa nos hablan de contratos y ofertas, sí. Y te van a hablar de una propuesta. Te van a hablar de un proyecto, de un sueño, de una propuesta. La carta del mundo, corazón, es tu suerte, es tu fortuna. Te viene, Capricornio. Siento que tu economía va a empezar a mejorar, ¿vale? Antes que se acabe el año, si no tienes trabajo, no tienes de repente ingresos, tu economía va a mejorar, Capricornio. Te viene una ayuda, te viene una propuesta, te viene algo, Capricornio. Algo que va a ser beneficioso para vosotros dos, ¿vale? Cuando digo vosotros dos, familia, puede ser de repente tus hijos, puede ser tu compañero, tu compañera, porque veo dos, porque sale la carta de los enamorados, ¿ves? Aquí sale la carta de los enamorados. Entonces, corazón, tranquilo, tranquila, porque va a llegar el dinero para ti. Las características, vamos a ver, Capricornio, vamos a ver, cariño, vamos a ver. Para muchos de vosotros, cariño, posiblemente vas a estar lidiando con personas de alimento o agua, especialmente un escorpio, pero también puede ser un cáncer o un piscis. Siento que alguien vuelve a tu vida o se retoma el contacto o la comunicación con alguien, ¿vale? Hay un renacimiento, algo que estaba zanjado. La carta también del nueve de bastos. Muchos de vosotros tienen como un enfrentamiento o puede ser que no te pones de acuerdo con una persona, pero lo tienes cerca, cerca de casa o cerca del trabajo. Elemento fuego, puede ser Leo, Aries, Sagitario. Es muy alto, muy alta, con textura normal. Puede ser que tenga rasgos mulatos también, ¿vale? O es muy moreno, muy morena, o más moreno que vosotros, cariño. Lo tienes cerca. Siento que este personaje te está observando. Siento que este personaje posiblemente está viendo tus errores, mi querido Capricornio, con esas características. La carta también del rey de copas. Para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, posiblemente te da un poco de tristeza el no poder estar cerca de una persona, a lo mejor está a lo que es en la distancia, o una persona hace un viaje. También puede ser el caso que una persona hace un viaje. Extrañas inclusive de repente si hay hijos a los hijos. Esta persona puede ser de contextura gruesa, piel blanca, cabello corto, inclusive puede ser que tenga canas. Siento como que el orgullo les aparta más y más de vosotros dos, pero no sé por qué siento, como tengo la carta de la muerte al principio, que vas a tener un contacto o una comunicación con él o con ella, ¿vale? Bendiciones, mi querido Capricornio. Gracias por tu apoyo, corazón. Todo se va a solucionar, ¿vale? No estiren la cuerda, la cuerda, porque al final se rompe y prácticamente sufres tú y sufre la otra persona. Hasta la vista y sé feliz.